4 y 52 minutos de la tarde este domingo 4 de febrero de 94 en medio de la lluvia vamos a mostrar cómo está el tanque de cenador de la quebrada Guarrús para que ustedes vean cómo van pasando los residuos directamente al río Cañabralejo. Así está pues esta tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali, preferiblemente si lo ve, con todos estos residuos que van pasando libremente hacia el río Cañabralejo como ustedes lo pueden ver. Allá van cayendo directamente hacia el río Cañabralejo. Esta tarde este domingo 4 de febrero de 94 con el saludo respectivo para la ingeniería Solange y Murillo Baltán. Y así está el tanque de cenador de la quebrada Guarrús. A estas horas de la tarde de este domingo 4 de febrero de 2024. Si está la quebrada Guarrús y su tanque de cenador. Hoy 4 de febrero de 2024. Todos estos residuos livianos van cayendo directamente al río Cañabralejo. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Baltán en medio de esta lluvia. Donde van cayendo estos residuos al río Cañabralejo. Esta fuerte lluvia que azota la barria de Cirobé y a la ciudad de Cirobé.